Es que la está engañando, Rosa. Le está viendo la cara. Se está burlando de ella, te lo juro. ¿Le está poniendo los cuernos con dos viejas? Con razón anda tan cambiado. La última vez que vino yo parecía otro, te lo juro. Ya sé. Tú sabes muy bien que yo nunca me he metido en las relaciones de Janey, pero creo que esta vez va a ser diferente. ¿Y por qué diferente, Pedro? Porque no te está gustando que le hagan eso a tu hija, ¿verdad? Y cuando me lo has hecho tú a mí... No me voltees la tortilla, ¿quieres, Rosa? Que a ti siempre te he respetado. A ti en la calle nadie se burla de ti, ¿no? Es que hablan a tus espaldas, nada. Porque una esposa es sagrada, un matrimonio sagrado y siempre lo he dicho, ¿o no? Pues yo no quiero que nadie se burle de mi hija tampoco. O sea, que si lo dices tú, se lo digo yo. ¡No! ¡No! ¡Con ustedes, la gran señora Janey! ¡No! 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 ¡No!